Como si fuera el mismísimo demonio, la ciudad de Buenos Aires. Y están los intendentes peronistas, los más alejados del generalismo, los más albertistas, si se quiere, los más cercanos a Alberto, que conviven con los intendentes de Cambiemos y que apuestan a este clima de acuerdo y de cooperación. Uno de ellos, de los de Cambiemos, supongo que es Jorge Macri, que debe estar en esta línea seguramente, y que está con nosotros del otro lado, junto a Carla Ricciotti. Carlita. Hola, Tato. Buenas tardes. Gracias. Estamos con el intendente Jorge Macri. ¿Qué es lo que pasó con Axel Kicillof? Bueno, tratar de entenderlo un poco, ¿no es cierto?, con el intendente. Primero, muchas gracias por recibirnos aquí en la municipalidad. Decíamos tratar de entenderlo porque hasta hace poco, o mejor dicho, cuando estábamos en plena cuarentena, en primera etapa, en primera fase, decía que si los comercios no se abren, se va a enfermar más la gente por el tema de la economía que por la pandemia. Y ahora es todo al revés. ¿Qué es lo que está pasando con el gobernador? Bueno, es interesante. Yo no sé si puedo interpretar exactamente qué es lo que está pasando con el gobernador. Lo que está claro es que me parece que hace una semana, 10 días, Tato, que ha cambiado mucho el clima, que lo que habíamos priorizado todos, que era trabajar en conjunto en contra de la pandemia o de esta enfermedad. Hoy está más cruzado por la política, cosa que no festejo. Me parece que nosotros tenemos que tener la capacidad, los que tenemos que gobernar, de encontrar acuerdos en el marco de esta pandemia. Y discutir otras cosas, pero no discutir cuáles son las mejores estrategias respecto de cómo garantizarle seguridad a la gente. Me refiero a no discutirlo en lo público. Obviamente para eso hay reuniones, ámbitos, ámbitos de crisis, comités de trabajo en conjunto. Pero dar esta discusión pública no me parece bueno, me parece que le agrega incertidumbre y angustia a la gente. Además de que es una mirada parcial, porque pensar que solamente la gente de la provincia ingresa a la ciudad, y que no es al revés, que es que la gente de la ciudad también viene a la provincia a trabajar. A ver, ustedes están en un canal donde estamos ahí en el límite. Seguramente hay gente que viene de ciudad a trabajar a Vicente López. ¿No van a poder venir? Un montón, de hecho... Porque estas lógicas son de ida y vuelta. De hecho, Jorge, una de las chicas de maquillaje, me decía, yo voy a un capital que no voy a poder venir. Vos conducís un distrito que está justamente en la frontera. Es un buen punto eso. ¿Hasta dónde se puede controlar esta ida y vuelta de gente? No hay manera. Porque además hay médicos que trabajan de un lado y del otro de la General Paz. Hay enfermeros, hay cuidadores de salud, hay gente de seguridad que trabaja de un lado y del otro de la General Paz. Entonces, nada más que pensar en los servicios esenciales nos obligan a eso. Sí, claro. Y de nuevo, hay gente que va o que viene. El concepto de que, digamos, la gente de la provincia venía a la ciudad y no al revés, la gente de la ciudad también venía a trabajar a provincia, es un concepto antiguo que no representa la realidad actual. Hoy en Vicente López hay un montón de empresas y hay gente que viene a trabajar acá porque está habilitada, porque el propio gobernador habilitó actividades que seguramente incluyen personas de la ciudad que trabajan en Vicente López. Entonces, esta lógica de decir, no quiero que los bonaerenses vayan a trabajar a la ciudad de Buenos Aires. ¿Y entonces qué? ¿Se quedan sin laburo? O sea, ¿cuál es la solución a esa? Ustedes, los intendentes, a partir de siempre, los intendentes tienen mucha interrelación, pero bueno, esto los ha obligado a vincularse mucho más. ¿Vos ves que detrás de esta movida está la totalidad del peronismo o hay un sector, digamos, de los intendentes que apoyan esta idea, digamos, de endemonizar a la ciudad y otros, en cambio, no? ¿Cuál es tu lectura? No, no son todos. Creo que la inmensa mayoría comprende que esta es una enfermedad dinámica, que no mira un mapita dibujado donde una calle es un límite entre una ciudad y otra o entre un municipio y otro, entonces dice, hasta acá voy o hasta acá no voy. Es un problema complejo enfrentar esta enfermedad, mucho más complejo es tratar de enfrentarla solo, tratando de aislarte. Yo siempre digo el mismo ejemplo, Vicente López arrancó como uno de los municipios con más contagios porque vino mucha gente del exterior que traía esta enfermedad. Hoy ya en esta región somos el sexto o el séptimo, ya no estamos liderando la cantidad de casos, hemos hecho un montón de cosas bien nosotros de la gestión, pero sobre todo los vecinos cuidándose mucho, pero así como en su momento yo no era el malo, hoy no señalo a otros que tienen más casos que yo y digo son malos, porque mañana nos puede pasar a nosotros. O sea, pensar que hay una salvación individual, que la forma de zafar es señalar al otro echándole la culpa, es muy de corto plazo. La verdad es que todo lo peor todavía está por venir. Vamos a enfrentar situaciones de mucho dolor, muy complejas, y plantear que la manera de resolverlo sea esta, dibujar en un plano bien en rojo, bien intenso, y decir ahí están los que nos contagian, como si no fueran ciudadanos que no tuvieron la desgracia de contagiarse, no eligieron contagiarse, el virus llegó a un lugar, eso los transforma en malos. ¿Cuál es la respuesta entonces de un vecino frente a eso? Si un Ministro de Salud de la provincia señala y dice ellos son los malos y los que nos ponen en riesgo, ¿qué podemos esperar de un vecino que se entere que su vecino casa por medio se contagió? No, hoy lo dijo, a ver, hoy Jorge, hoy si no lo dijo claramente, si la ciudad van a abrir los comercios, que no vaya a trabajar la gente en la provincia, y es lo que va a plantear ahora en la Quinta de Olivos, y hasta donde yo... ¿Y de qué va a vivir esa gente? Bueno. No, bueno, pero es que de esto se trata, Tato. ¿Cómo planteamos alternativas superadoras? Porque si la opción del gobernador es dejar a toda esa gente sin empleo, que me explique cómo lo compensa. Porque la gente no tiene la culpa de haber conseguido trabajo o haberlo elegido en la Ciudad de Buenos Aires, como tampoco un ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires tiene la culpa de haber conseguido o haber elegido un trabajo en la provincia de Buenos Aires. Debe haber gente en Barracas que trabaja en Lanús o en Avellaneda, así como en Núñez o en Saavedra y gente que trabaja en Vicente López, y que de golpe es culpa de ellos la llegada de esta pandemia. ¿Esto es una chicana política, Jorge, o qué es? Yo creo que... No, no sé, yo no lo puedo interpretar. Me cuesta interpretar este tipo de posturas cuando veníamos en una lógica de encontrar acuerdos. Así que yo espero que podamos volver algunos casilleros para atrás, como en el viejo juego de la OCA, que reflexionemos todos, que nos volvamos a poner a laburar sin chicanas, tratando de buscar soluciones conjuntas. Después para pelearnos tenemos la discusión de si dejamos o no libres a los que están presos, el proyecto de Vallejo que pretende que en el medio de esta angustia una pyme que no puede pagar sueldo le van a dar una asistencia, una ayuda pequeña para pagar parte de su sueldo, y de golpe por ahí aparece una diputada que le dice, por ahí me quedo con tu empresa, o sea, tras que éramos poco, ¿no? Digo, en esas cosas podemos discutir, en la pandemia, en lo sanitario, en cómo resolvemos el problema de 14 millones de personas que están angustiadas frente a la salud o a la enfermedad y frente a la crisis, me parece que no hay lugar para eso, creo que tenemos que bajar dos cambios, volver a trabajar juntos, y que no me digan, no, no tenemos conflicto con la ciudad si trabajamos todos los días y después toman estas posturas desde un solo lugar. Jorge, gracias por el contacto. Gracias, un abrazo grande. Ahí estaba Jorge Macri, Intendente Vicente López, está caliente la cosa.